Pues después de casi tres semanas de uso, la verdad es que me ha dejado con muy buenas sensaciones y os puedo traer por fin la review completa de mi nuevo ordenador portátil, el Xiaomi Mi Notebook Air de 13 pulgadas. Soy Raúl y comenzamos. Antes de comenzar, no voy a ser yo el que diga que es un dispositivo aconsejable para comprar porque tienes que tener en cuenta, a mi personalmente no me lo han parado la aduana, pero si te lo pagan en la aduana vas a tener que pagar bastantes impuestos y ya tienes que valorar tú si comprarlo en Europa o en Latinoamérica o hacer la inversión en China y comprarte esta maravilla de Xiaomi. En este caso me llegó por medio de la página de gogo.es que me dieron un cupón de descuento para poder hacer la review porque si no hubiera sido imposible traer este Xiaomi Mi Notebook Air de 13 pulgadas porque es un dispositivo que cuesta unos 700 euros, que al cambio son unos 720 dólares. Empezaremos hablando con el diseño, no se puede pedir mucho, la verdad es que es un diseño minimalista, elegante, con buena construcción, súper ligero, todo construido en aluminio y disponible en dos colores. Esta versión gris que tengo yo y la versión dorada así color champán que también está muy muy bonita. Ya sabéis todos que a Xiaomi le gusta compararse con Apple y lo comparo con el MacBook Air de 13 pulgadas donde mide 17 milímetros cerrado y en cambio el Xiaomi Mi Notebook pues mide tan solo 14.7 milímetros y un peso total de 1,3 gramos. Además 309 milímetros de ancho y 210 de alto. Como veis es un dispositivo compacto, ligero y muy portable. Destacar para mi gusto los materiales empleados. La verdad que da gusto tenerlo, agarrarlo, llevarlo a cualquier sitio. Da sensación de seguridad porque hay muchos dispositivos que a la hora de abrir la pantalla pues parece que te vas a quedar con ella lavando, pero con este Xiaomi pues la verdad que no me ha pasado eso y se nota ahí la calidad. Han empleado bastante diseño y materiales para este dispositivo de 13 pulgadas. La verdad que da gusto trabajar con Word, con Excel o simplemente navegar por internet con este diseño tan bonito que han fabricado los de Xiaomi. En la parte interna de la pantalla está súper aprovechada la verdad. Son 13,3 pulgadas pero da sensación de que es más pequeña porque tan solo tenemos un marco de 6.6 milímetros en la parte lateral y donde tenemos la cámara tan solo tenemos un grosor de 11.8 hasta el chasis lo que da una sensación de que sea una pantalla más pequeñita pero está muy optimizada. Además el teclado también fabricado en aluminio es retroiluminado, muy silencioso y se ilumina simplemente cuando vamos a escribir o pulsamos simplemente una tecla. Como ya sabéis todos no tenemos la tecla Ñ, no es el teclado latino y por supuesto no pasa nada porque al formatearlo o con cualquier programa la tecla Ñ se puede añadir donde queramos. La verdad que está muy bien, un trackpad considerable para movernos por las páginas web y también tiene funciones diversas como ampliar iconos, disminuir, haciendo el gesto de pinza o simplemente deslizando hacia arriba o hacia abajo nos moveremos también por cualquier navegador. Como veis cuando está cerrado no tenemos ningún logotipo de Xiaomi ni nada por el estilo ¿Y esto para qué es? Porque Xiaomi pensó en todo y tenemos también vinilos adhesivos pegatinas que lo puedes customizar a tu antojo. El único logotipo que tendremos es en la parte inferior que tenemos los altavoces y también dentro en la pantalla pues pone el logotipo de Mi. ¿Y qué tenemos en entradas, en conectividad y demás? Pues en la parte izquierda tenemos la conexión HDMI para conectarlo a un monitor, a la televisión, lo que queramos, un puerto USB 3.0 y también por supuesto un jack de 3.5 para conectarle unos cascos o lo que queramos también en la parte derecha en cambio, la conexión USB-C para poder cargar la batería de 5400 mAh y otro puerto USB 3.0. Pasamos a ver la pantalla, una pantalla increíblemente bien nítida con gran luminosidad, es súper brillante la verdad, en resolución Full HD en radio 16.9 o lo que es lo mismo formato panorámico 1920 x 1080 y una gran pantalla IPS que se ve bien desde cualquier lado. En la parte superior tenemos la cámara que es de 1,3 megapíxeles que grabación en HD, una cámara sencillita la verdad que sin luz pues no funciona bien pero cuando hay luz pues trabaja de una forma más o menos eficiente. La verdad que tenemos unos colores súper intensos, en muchos casos parece una pantalla súper AMOLED pero es una pantalla IPS que se ve bien desde cualquier ángulo con gran saturación de colores, un brillo realmente intenso la verdad, aunque sí que es cierto que en el exterior con luz solar pues puede ser que tengamos algún problemilla al poder verlo correctamente cuando hay mucha luz solar, una intensidad como digo buena, gran nitidez, una calidad de imagen perfecta con esta pantalla Full HD que tiene el Mi Note. También comentar que la intensidad de brillo que se puede regular con el teclado por supuesto, dependerá mucho, repercutirá mucho negativamente en la batería. Yo siempre lo he llevado más o menos a la mitad un poquito menos para que tenga un equilibrio bueno con esta batería de 5400 miliamperios. Y también un sonido Dolby con altavoces AKG que la verdad es que me ha gustado muchísimo. De hecho yo tengo un portátil HP AK003NS de alta gama y se oye muchísimo mejor. Y también sonido Dolby. La verdad que en el conjunto general la pantalla y el sonido para ver Netflix o Spotify o vídeos de YouTube es un complemento ideal para ver cualquier archivo multimedia. Os dejo un pequeño trailer. ¡Vamos a tener clowns watch my back! ¿Quién te confiarías? ¿The good? ¿The extreme? ¿Y the completely insane? ¿Qué quieres? ¿I got what you need? ¿Now that's a team I can work with? ¡Here we go! ¡Es refreshing! No sé si sabes lo que estás haciendo ahí. ¿Es lo que dice? ¡Wow! Hemos visto la pantalla conjuntamente con el sonido y pasamos a ver el hardware y que tenemos un procesador Intel i5, el U6200 de doble núcleo, sexta generación a 2.3 GHz que puede llegar hasta 2.8. Tenemos la Nvidia GeForce de 1 GB, DDR5, la GT940NX que da un rendimiento aceptable y también 8 GB de RAM, DDR4 y 256 de almacenamiento interno de disco sólido que se puede ampliar también a través de otro slot. Y la memoria libre más o menos son 237 GB para poder instalarle aplicaciones, juegos o cualquier programa. Además, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 para poder conectarle unos cascos inalámbricos, un altavoz inalámbrico, lo que queramos. Tenemos un rendimiento bastante bueno. Ahora, eso sí, no esperes que te renderice o que te edite un vídeo en Full HD 60 fotogramas por segundo, o en 4K, o crees imágenes súper perfectas con muchos filtros y demás en Photoshop, porque no es para eso. La verdad que rinde bien, pero si le das una exigencia un poquito mayor, la verdad que flaquea bastante. Yo, por ejemplo, le he instalado Adobe Premiere, Photoshop, para ayudar fotografías, para miniaturas y demás, y también Camtasia. De hecho, con Camtasia he editado y renderizado un vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo, el vídeo de la Lumix G7, que tenéis también en el canal, y pude editarlo al 100%, pero sí que es cierto que tuve bastantes problemas de edición, porque el vídeo iba por un lado, el audio por otro, y la verdad que no era el rendimiento más óptimo para hacer un renderizado. De hecho, tardó una hora y media en renderizar, cuando, por ejemplo, mi HP lo hizo en 15 minutos. O sea, que si lo quieres para editar, para renderizar vídeo y demás, pues no es el ordenador más apropiado. ¿Que puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo, por supuesto, pero no es el rendimiento más apropiado. Ya os digo, yo edité y rendericé el vídeo por completo con Camtasia, y tampoco es un programa muy exigente, y me costó bastante terminar la edición. Con esto no quiero decir que no se pueda editar vídeo o fotografías con Photoshop o con Camtasia o Adobe Premiere. Sí puedes hacerlo, pero como te digo, el rendimiento no va a ser el mismo que, por ejemplo, un portátil de mil dólares o mil euros. También me he bajado bastantes juegos desde la tienda de Microsoft, de Windows, porque no tengo contenido digital y no he podido probarlo, tampoco lo iba a piratear, por supuesto que no. Y me he bajado, por ejemplo, Asphalt 8, Modern Combat 5, funciona bien. Y además, la pantalla, el sonido, es un conjunto, una englobación para este portátil muy correcto y para poder jugar a ese tipo de juegos, pues va perfectamente. Sí que es cierto que si lo quieres para jugar a GTA, San Andreas o el último que sea, pues si le pones los gráficos al máximo, te va a ir un poquito lagueado, un poquito no, bastante lagueado. Tienes que buscar siempre el equilibrio adaptado al dispositivo que tienes. En resumen, un procesador equilibrado, con 8 GB de RAM, un buen disco duro, ampliable. La verdad que rinde bien en condiciones, pues, no muy exigentes. Si le vas a asigir mucho, la verdad que no te aconsejo que te lo compres. Y todo esto siempre bajo la capa de Windows 10. Ya lo viste, es el unboxing y primeras impresiones me llegó en inglés y en chino. Le bajé los paquetes en castellano, pero se queda al 70% traducido, porque el menú interno se quedan mensajes en chino, en inglés y no estará totalmente traducido. ¿Qué hice? Lo formateé. De hecho, aquí arriba o debajo de este vídeo dejaré el enlace para que veáis cómo se formatea desde cero y poder instalarlo al 100% operacional en castellano, este Xiaomi Mi Notebook Air de 13 pulgadas de una forma rápida, sencilla y muy, muy ágil. La tecla Ñ no la tenemos, pero no pasa nada porque al formatearlo se pone en la tecla punto y coma. Y además, luego, si quieres cambiarlo, pues, se puede cambiar de sitio o ponerlo donde más te guste. La verdad que va muy fluido una vez que se formatea entero, que le quieres todo lo chino, le instalan los drives, va de una forma sensacional para moverte en redes sociales, navegando por webs, ver Netflix, oír Spotify. La verdad que lo he usado para todo y me va perfectamente. Un gran rendimiento, que es igual, pues, lo que es usar para Word, para Excel, para PowerPoint. Yo he instalado el Office 365 y me va perfectamente. Y cualquier programa auto ejecutable, pues, lo puedes instalar tranquilamente porque te va a ir muy, muy bien. Y ten en cuenta que tenemos 237 gears disponibles, que si luego, pues, si le instalan muchas cosas y demás y lo quieres ampliar, con un disco sólido, que no sé exactamente si es M.2 o el normal, que ya lo veré más adelante, pues, lo puedes ampliar hasta la capacidad que prácticamente tú quieras. Depende también de tu bolsillo porque esos discos duros son bastante caros. Y por último, la batería. Puede ser aquí el punto que más negativo le haya sacado esta última semana y es que la tenemos de 5.400 miliamperios de carga súper rápida en tan solo una hora y cuarto la cargaremos al 100%. He probado de distintas formas. Os comento mi experiencia personal, ¿de acuerdo? 5 horas y media en modo equilibrado con el brillo más o menos a la mitad, un poquito por debajo y usándolo, pues, para las redes sociales, para navegar, para ver vídeos de YouTube, para hoy el Spotify y también edité el vídeo de la Lumix G7. Por lo tanto, tenemos un equilibrio bastante bueno. Aunque Xiaomi nos aseguraba 9 horas y media de autonomía, pero a mí personalmente no me ha aguantado eso ni de lejos. Eso es lo que más me ha durado de autonomía. 5 horas y media en modo equilibrado, ¿de acuerdo? Pero luego me ha durado 4 horas y 10 minutos en modo rendimiento con el brillo también a la mitad y usándolo para todo. Para edición de vídeo, para Photoshop, navegar, Netflix, Spotify y más usos, por ejemplo, como juegos de Al Asphalt, el Modern Combat 5 y juegos de ese tipo, pues, me ha durado 4 horas y 10 minutos también con el sonido a la mitad. Es decir, que depende del modo que uses, el volumen que le pongas y también el brillo que le pongas, pues, te puede durar entre 4 y 6 horas, depende de tu uso y lo que sí me ha gustado muchísimo es el tiempo de carga de la batería que en tan solo 1 hora y 15 minutos la cargaremos al 100%. Y muchos pensaréis, ¿y este qué va a hacer? ¿Lo va a vender? ¿Se lo va a quedar? Pues sí, me lo voy a quedar porque me gusta mucho la portabilidad. De hecho, para ir a cualquier viaje y a editar algún vídeo así de forma esporádica, no muy pesado, pues, me va a venir perfectamente y así no tener que llevar el otro portátil que es mucho más grande, pesado, y la verdad que con este Xiaomi me va a ir perfectamente para hacer cualquier prueba de ese tipo. Como siempre, vemos los 3 puntos positivos, los 3 negativos del Xiaomi Mi Notebook Air. Puntos positivos tengo 334. Pantalla, me parece súper correcta, Full HD, con gran brillo, gran nitidez, unos colores intensos y es uno de los puntos más importantes sin duda de este terminal. El diseño, minimalista, elegante, bien construido, metálico y súper ligero con tan solo 1,3 kilos. Además, el rendimiento correcto, adecuado, no se le puede exigir mucho más a este dos núcleos de Intel i5 porque tampoco es para darle un uso muy muy intenso a este dispositivo y para uso normal, cotidiano, pues rinde perfectamente. Y por último, el audio. Me ha parecido súper envolvente, con gran calidad, muchos matices y este altavoz AKG rinde perfectamente para oír cualquier audio o simplemente ver vídeos de Netflix, de YouTube o escuchar cualquier audio de Spotify. Y los 3 puntos negativos porque tiene que tener alguno por supuesto es el rendimiento intenso. Si lo quieres para darle un uso muy intensivo de edición de vídeo, de Photoshop, muy exigentes, os hablo desde el punto de la exigencia, pues no te lo recomiendo que te lo compres. Luego el teclado, sí que es cierto que cuando lo formateas la tecla Ñ se pone en el punto de coma pero hay otras teclas que se mueven de sitio y tienes que configurarla posteriormente. Ese es el único punto negativo que le he encontrado a la hora de escribir. Y luego por último para que esté totalmente operacional hay que formatearlo. Yo lo que te aconsejo si lo quieres comprar es que te compres la versión barata porque hay dos, la versión inglesa sin licencia de Windows y la versión con chino y en inglés que es la que tuve yo que es la barata. Cuando recibas lo formateas, te bajas los drivers y lo tienes totalmente operacional. Ese es el punto negativo que tienes que formatearlo tú en tu casa para que te vaya al 100% o por lo menos en castellano. Y nada más que contaros la verdad que da gusto poder tener aquí en el canal dispositivos de este calibre, de esta envergadura como Xiaomi con este terminal tan grande como es el Xiaomi Mi Notebook Air de 13 pulgadas. Si tienes cualquier duda, sugerencia o quieres preguntarme cualquier cosa acerca de este dispositivo me lo puedes dejar como siempre en los comentarios de este vídeo. Soy Raúl y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!